Buenas noches, bueno vamos a continuación a este curso entonces, teníamos unos problemitas por ahí bien interesantes de campo eléctrico variable y campo gravitatorio variable sinceramente no recuerdo, solo recuerdo que alguien me dijo y hasta ese momento me acordé que yo me había inventado un ejercicio con campo gravitatorio variable y ahora no me acuerdo que lo inventé mientras, eso les comento, tengo comerciales, tengo comerciales señor y como, hermano, lo menos a usted porque a petición de público, el martes no hay clase ¿listo? el martes no hay clase ¿si estamos? o sea, para que no vengan a visitarme el martes es primero de marzo, feliz primero de marzo, y hace 34 años fui más feliz imagínate ah, que verdadera, entonces eso ni me espere por las curvas si estamos, un estudiante por ahí me dijo, bro, estoy cumpliendo el año nuevo y yo dije, oiga, no, pues me tocará tomarme el desorden igual entonces voy a hacer lo mismo ¿ya estamos? no, pues mala fe no, 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 cumplo años solo el primero de marzo muy bien, entonces, martes no no hay clase ¿listo? aunque podría venir y celebrar campus, ¿no? eso sería bueno, muy bien La otra noticia es la siguiente Todo no es bueno, siempre hay dolor El dolor es el siguiente Quiero mi ensayo Lo quiero el viernes ¿Listo? Mi ensayo del libro Lo quiero el viernes ¿Listo? Muy bien Y tengo ejercicios de campo eléctrico rodando por ahí ¿No? Sí, ya, porque ya hicimos el de culoma Ahora vamos por el de campo Entonces ejercicio de campo yo creo que Que los vayan rayando y yo creo que la otra semana Ya les digo que la siguiente semana se vienen esos ejercicios Pero rapidito Podría ser tal vez un martes de la semana Después de la que viene O sea, este martes en ocho Podría ser como bueno Entregar esos ejercicios de campo ¿Pero cuáles son los ejercicios de campo? ¿Todos? Sí, todos Sí, son 60 Y yo he puesto talleres hasta de 80 60 Los quiero todos Última palabra Todos Amén Sí Muy bien Eso sí es mucho amor a este profesor ¿Para qué? Sí, 60 Y los quiero todos Todos Los quiero todos Como sea Todos Ya les enseñé técnicas para su medida a 60 Entonces no me digan que no No, Martínez Tenemos amigos Martínez Hagámosle Listo Muy bien Entonces empecemos ¿Cómo decía el ejercicio? Compañero Mi hermano allá al fondo Dime qué decía mi ejercicio Poco ahí Un cilindro Un cilindro de altura H Un cilindro de altura H Tiene una densidad Un densidad De variable Tiene una formula De una cadena Más de dos Espera, espera Yo os pinto el cilindro ¿Estaba vertical? Sí Listo Es que yo ya me recuerdo Que me invento Listo Bien Entonces ahora ¿Qué dice? De altura H De altura H Listo Señor Tiene altura H Perfecto ¿Y Rho de Z Es igual a menos KZ? Ah, tú tienes un Rho de Z Un Rho de Z Y entonces dice que Rho de Z Depende de quién? Menos KZ Menos KZ Más Rho de Z Más dos cilindros Listo Y la altura Variada entre H Tercios Y nueve décimos de H Listo Hay que encontrar La mano ¿Y eso fue todo? ¿Así de fácil? Nah, profesor El profesor como ha bajado De nivel El hombre ya No está inspirado Listo, ¿quién dijo yo? Voy al gol de la fama Profe, vengo inspirado Lo hice Muy fácil Porque siempre los míos Les digo Lo recto Los reto a que hagan Ese cálculo ¿Quién digo yo? Años Meses Sin ver a Martínez En el gol de la fama Pero muchísimo tiempo Creo que se van Avesindando Los buenos días De ver a mi amiga Martínez En el gol de la fama ¿Lo hiciste? No ¿Pero porque no pudiste O porque no tuviste ¿Qué? Ok, listo Me preocupa cuando me digan Que no pudieron Porque pues Conocimiento Si no tuviste tiempo Pues de una vez Ya toca mirar ¿Listo? ¿Quién dijo yo por acá? Tampoco tuvieron tiempo Mi hermano Pero esta gente Si es muy ocupada Realmente Me pongo nervioso ¿Cuántos? Ah, que es que ahora Toca hacer 60 No, pero este no depende De los 60 Tranquilos Este ya no habrá Derecho Hay que hallar la masa Hay que hallar la masa Ah, sí Por eso Hay que hallar La carne o la masa La masa Ahora Hay que hallar la masa De su terreno Sí, pero eso no es que Eso es robo Ok Es que eso es un campo Eso es robo sub cero Y esto es un nueve Sí ¿En dónde está la g? No, porque había hablado Entonces del campo Gravitatorio Ah, no Hubo un ejercicio Que yo planteé Que podría haber Campo gravitatorio variable No No Esto es robo No Donde sea g Eso sería bien interesante Pero entonces Ah Oye, pero Ah, es que 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 Ah Eh La 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 Sería Reemplazarla Por Bien Voy a resolverlo Ya que veo que La gente no está inspirada Y no quiere venir a algo De la fama ¿Lo va a hacer? No, pues Quiero vos a ver Listo, mi hermano Venga, rayelo Y aquí mismo Una vez Juzgamos si está bien hecho o no Vamos, hermano Álgale, hermano Me encanta esa tip Poco ahí A la salida Me encanta Que la gente Se ponga al fuego Que se quemen Que hagan algo Que guerreen los ejercicios Miren, la única forma De sobrevivir a mi curso Es así Rayando todos los que yo pongo Ya que ustedes saben Que tengo una mente bien Criminal Para inventar ejercicios Bueno Entonces decimos que Vamos con el cable Con odio Porque Toca escribir Para que marque Porque si no No se ve En nuestro video Y acá lo que necesitan Bueno Despejamos acá Entonces esto va a ser Rho D Igual a DN Amén DN o DN Ah, DN DN, ¿no? Uy, DN Sí, claro Muy bien Y acá pues Llegamos a la ovilada Entonces tenemos Nos queda Un integral como Integral D Es una integral que Triple, double, double Si o toleno A sobre el volumen Ok Amén Amén o Annén No, no, mi hermano Si lo tienes con la N Ah, listo mi hermano No, tranquilo Aquí es donde D, B Es en coordenadas Cilíndricas Es R R De Teta De Z A ver, déjame ver eso No, disculpame Quítale Teta Y ponle de pi Si eres tan amable No es por molestarlo Sino por Que, miren Hay algo importante En coordenadas Cilíndricas Siempre el ángulo Que barra el piso Se denota como Phi Y Teta Generalmente Está asociado A las coordenadas Cilíndricas Para ese ángulo Que es respecto A la GZ Estamos en esféricas Entonces No, yo sé que Están acostumbrados A poner de Teta Pero les digo Que pongan phi Es porque phi Está asociado Al ángulo Que barra el piso Y lo está Tanto en coordenadas Cilíndricas Como en coordenadas Que, esféricas ¿Sí? Entonces para que sepan Que siempre están En plano XY ¿Listo? Pero muy bien Sí, dale Perfecto Entonces tenemos que ¿Variar entre cero y r? Sí, sí, sí De hecho Si no hay un radio Pueden asumir Que es un r Mayúscula constante Así estamos Tenemos una pi ¿Entre qué varía? Tres cero y dos pi ¿Está ahora acuerdo Que van tres cero y dos pi, no? ¿La lo hacía o no? Sí ¿Sí? ¿Por qué? O la parte inferior Ok, listo Perfecto ¿Listo? ¿Son mis límites de integración? Son mis límites, sí Entonces tenemos Acá ahora La integración ¿Señor, qué pasó? ¿No? ¿Está bien? Ahora Listo Un problema bonito ¿No? De hecho Creo que yo pusiste un problema Pero con carga eléctrica En el curso de Campus Y en todo lo que Perdón Ah, no, entiendes En el de Fluidos Es el de Campus O fue en el otro curso de Campus Lo que hicimos fue calcular La diferencia porcentual de masa Que hay entre la masa total Del cilindro Y la masa que hay En ese intervalo O sea, decir ¿Cuánto es un porcentaje La diferencia del uno Respecto al otro? Como por decirlo De alguna forma Puede ser interesante ¿Integraste primero ¿Qué, fi? No Sí, fi Así que Ustedes son ordenados Yo cuando hago esas integrales Soy un loco Mi hermano Y en eso sí me parece bien Que lo hagan ordenado Porque yo O sea, no Que yo a veces pongo Los límites Los límites En otra En otra posición Y entonces Empiezo integrando Z Bueno, yo hago locuras Yo sé cuánto me van a integrar Y la hago bien Pero siempre pongo Como desordenados Los límites Así que tienen que tener cuidado Hasta ahí va bien No La integral de fi Evaluada entre Cero y dos pi Pues da dos pi Porque evaluada de cero Pues da cero Y usted nos queda eso ¿Qué duda tenían Niños que me dijeron? No, yo no sabía No había tomado Algunas No era integrar Triple Sino una integral Y entonces Lo hacíamos Relacional volumen De cilindro Entonces ¿Cuál es el volumen De cilindro? Eso lo derivamos Ok Eso está bien Pero entonces había un punto Donde O sea O sea O sea Habría que tomar Ese z Como h Porque es que Al hacerlo Como z Constante Entonces Se iba a Dar cero Iba a pasar Lo que pasa es que Se equivocaron No pueden decir Que el volumen Del cilindro Es H ¿Estamos? ¿Qué es? Eso pi r Cuadrado h No, no pueden decir eso No pueden decir eso Entrada Lo que tienen que decir Es pi r Cuadrado z Y entonces Luego derivan Esa expresión O sea Hacen un db Y les va a quedar El término de un dz ¿Qué es lo que le va a quedar Aquí al señor? ¿Estamos de acuerdo? O sea A él esa integral Le tiene que dar El dos Pi r Cuadrado Y le queda el dz Y ahí le clava eso Claro que hay un problema Lo que pasa es Ah bueno Sí, sí Porque No, si es eso R cuadrado medios Y al otro lado está dos pi ¿Lo ven? Entonces la pi r Cuadrado De z Y ahí ya la resuelve O sea Si estarían saltando Estas dos integrales De 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 pi y de er Y ya Lo hacen Sí, evidentemente Les escuchamos Porque quedas en términos de z Sí, está bien Pero no pueden poner h Ni por el diablo Porque no que h ya es una constante Entonces ahí ya está Listo ¿Por qué? No, no Vos Bien Volando No, no No, no ¿Sabes qué debes hacer para que escriba? Tú coges la punta y la presionas contra el tablero Y ahí escribe más No, no, así, manténla No, pero presionado Así en un punto eso Ahí la tinta fluye hacia la punta Que se dé un marcador recargado Con tanqueso Entonces acá tenemos ¿Qué? ¿Tú tienes un problema del campo variable? ¿O solo lo insinué? Creo que ese problema del campo variable yo solo lo insinué ¿O lo dejé realmente para que lo vayaran? Solo lo insinué ¿Ah? Solo lo insinué Imagínense esas locuras Tres campos Tres campos eléctricos Tres campos Ah, sí lo dejé Sí, sí, sí Ya me acuerdo para ir al colegio Pero sí, sí, sí Que en los tres campos Eléctrico y de habitatorio Y tocaba intercalarlos Pero obviamente que había unos que se ponían Re inmortales Para resolver Sí, sí, sí Eso lo recuerdo Pues podríamos mirar el que daba fácil Creo que era cuando las funciones eran idénticas Daba fácil Minear o exponenciar Daba fácil Pero cuando eran funciones diferentes No lo resuelven Y mandra que el mago No, pues yo creo Ah, y entonces dije que se podía resolver por método numérico O que se podía resolver de manera computacional Con un programa Ustedes saben programar, ¿no? Ah, lo existió en Wordfram ¿Y qué hubo todo? Pero chéveremente No, ahí en Wordfram Pero entonces tocaría mirar Si tiene sentido físico la ecuación Para eso tocaría Que se hace el análisis, ¿qué? Dimensional A ver si el producto Eso da lo que queríamos ¿Y qué te votó? ¿Cuál integral era? No, verdad No era una integral Ah, para despejar Z Z ¿Y te digo esto? Esto es que ¿Listos? Por Dios ¿Hay ya terminado? Sí Explícanos un poquito Ya en palabras Lo que has rayado Que parece ser que está muy bien Bueno, pues Pues tocaba darse Por jornadas cilíricas Entonces evaluar la integral triple Pues Despejando nuevamente Para Ya hablar más Sí Evaluarla Y Bueno, pues Los procedimientos que me rayan acá Y ya Y ya Dos, tres por mil Estos salieron cuadrados Zetas por todos lados No sé qué vimos cómo Pero ahí salieron Muy bien, mi hermano Está usted inspirado Bien Bien, muy bien, mi hermano Sí, entonces He juzgado tu trabajo Y he dicho que está muy bien Que está bien Bien hecho Bien trabajado ¿Sí estamos? Bueno Recuerden Lo único que siempre nos quedaba Al juicio Era Pues las unidades De nuestras constantes Para que las cosas Tuvieran un sentido Físico, ¿no? Esto Esto creo que da Kilogramos sobre metro cuadrado En general O sea que esto también Tendría que dar Kilogramos sobre metro ¿Qué? Cuadrado ¿Sí están de acuerdo o no? O sea que ¿Qué unidades tendría que tener Esa constante Para que dé Kilogramos sobre metro cuadrado? Miremos Entonces Esto me da Kilogramos sobre metro cuadrado Las unidades de kilogramos Sobre metro cuadrado Pero las saqué de acá Porque Ro sub cero Es kilogramos sobre metro cúbico Pero aquí hay una H Entonces eso es un metro Entonces metro arriba Con metro cúbico abajo Me da metro cuadrado ¿Sí estamos? Y entonces Voy a decir que eso es igual A la constante por H cuadrado Entonces yo voy a decir Que eso es Metro cuadrado ¿Cierto? Y ahora la pregunta es ¿Qué unidades de metro Ya está vaina Para que me dé esto de acá? Bueno, pues vea Le pongo kilogramos Y le pongo metro a la ¿qué? Metro a la cuarta Metro a la cuarta De tal suerte que entonces Esto se cancelan Y me da exactamente ¿Qué? Lo mismo O sea que yo concluyo Mira kilogramos sobre metro cuadrado Que es lo mismo que acá Y entonces yo concluyo Que las unidades de mi constante K Son Kilogramos sobre metro a la cuarta ¿Están de acuerdo? Y ya está Sale para pintura eso ¿Pregunto está claro? Esas son las unidades Que debe tener Para que esto tenga Un sentido físico ¿Estamos? Ahora miremos una cosa Que quiero mirar No Hay algo raro Hay algo raro Que esta estructura adentro Me da kilogramos Sobre metro cuadrado Ah, no, sí Ahí está perfecto Sí, ahí está bien Sí, sí, sí Claro, porque aquí tengo Metro cuadrado Y se cancelan Sí, está perfecto Muy bien, listo Entonces Continuando ya con nuestro curso Quiero venderles una idea nueva ¿Listo? Entonces Quiero que hablemos de Delta de Irak ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo Principal que tengo yo Al hablarles del Delta de Irak? Si bien En coordenadas esféricas O coordenadas ciníndricas Puede llegar a ser bastante complejo E incluso Lo recuerdo Recuerdo yo Hace ocho días Hablando con un amigo mío En la puerta de mi casa Estas conversaciones entretenidas Divertidas de la vida ¿No? Ahí en la puerta Que Estábamos así Bueno, eso sí Cierto, uno siempre hace parche Con sus amigos En las casas Y habla Y yo hago parche Con mis amigos Y me pongo a hablar De las fronterías Estamos hablando De Delta de Irak Y entonces El tipo me dijo Que él había encontrado Un método muy bueno Es un pelado muy pilo Él es físico Trabaja en Una cosa que se llama Teleportación cuántica ¿No me voy a nombrar? Bueno, teleportación cuántica Es decir Sí, teoría de teleportación Sí, teleportémonos ¿Cierto? Es decir Digamos en la actualidad De teleportación De materia Micro Tal vez un fotón Una cosa así ¿Cierto? El sueño de todo el mundo Sería poder teleportar Una cantidad de materia Considerable Una persona Un objeto De un lado a otro Pues uno no sabe En el futuro Y él trabaja en esas cosas De teleportación cuántica Hay una cosa que se llama Entanglament O entrelazamiento cuántico Pelado Que Que eso es interesante A mí nosotros Contar esas historias Porque es gente como ustedes O sea Gente como nosotros Si estamos Gente normal Gente tranquila No me viven El Danubio Lindo barrio Chévere Pero el hombre Tiene una mente Brutal ¿Estamos? Es la muestra De que uno puede estar En cualquier sitio Muy terrible Sin embargo Uno puede que Aumentar el ki ¿Estamos? Y entonces Estábamos hablando de eso Y me comentaba Que para hacerlo En coordenadas esféricas O en silímicas Tocaba hacer una cosa Que se llama el Jacobiano ¿Lo han oído nombrar? No el brosquiano Porque también lo confundí Cuando estuvimos hablando Los dos Y no es el brosquiano Que es para ecuaciones diferenciales Sino el Jacobiano ¿Sí? Entonces De pronto lo hayan visto Tal vez en sistemas De ecuaciones diferenciales O alguna cosa así Por ahí va la cosa Entonces Delta Irak Una tareita sencilla Para que por favor La hagan En estos días Aparte de los 60 Y además del ensayo Van a buscar la biografía De Paul Irak Y la van a leer Es fácil encontrarla ¿Cierto? San Google Wikipedia Nos vemos